Buenas tardes, me encuentro con Adrián Giraldo, que nos visita desde Pereira. Mi nombre es Sergio Aparicio, vamos a hacer un vuelo en parapente con Quindío Aventurero, aquí en Buenavista Quindío. Pero antes de despegar, voy a hacer un chequeo de seguridad frente a la cámara. Por favor, asistirá acá. Casi quieres que todo esté bien conectado. Listo, listo. Con permiso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece. Perfecto, vamos. Quindío Aventurero 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 ¿Cómo va el rato, parcero? Todo bien, eso es muy normal, que relaja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!